Para agradecer al señor de la humildad el trabajo de un año, en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, regalaron más de 20 mil tortas. Es así como celebran el Día del Tortero, donando parte de su labor diaria a la comunidad que los visita. De acuerdo a los organizadores, la torta y los puestos semifijos son originarios de este lugar, desde donde se distribuyeron a muchos rincones del país. Así es, anteriormente se creía que las tortas eran originarias de Ciudad de México, porque para popularizarlas los de Villa de Tezontepec decían que eran tortas estilo DF, pero realmente la cuna es Villa de Tezontepec y año con año se regalan tortas en agradecimiento a esto. Con música de viento, los devotos del señor de la humildad acompañaron el recorrido previo a la entrega caracuita de este platillo. ¿Las tortas de qué las regalas? Tenemos de milanesa, de salchicha, de jamón, de queso blanco, fue literalmente lo que ahorita dimos. Por lo regular se trabajan muchos ingredientes más, pero ahorita fue lo único que dimos. Don Armando lleva 30 años en el negocio como tortero. Este día elaboró 1.500 tortas para regalar a la gente y junto a su personal demoraron 5 horas en prepararlas. Gracias a Dios, gracias a Dios y a la humildad que nos da la oportunidad de poder festejar esto para brindarles a la gente una tortita, que es nuestro trabajo, nuestro sagrado trabajo, que gracias a esto mantenemos a nuestras familias. Al festejo se sumaron mujeres torteras, quienes empiezan a ganar terreno, demostrando que su presencia es importante en el gremio. Pues alaban mucho, sí, ahora sí que ya apenas ahorita se están viendo las mujeres torteras porque no se daba mucho, apenas ahorita, pero sí, algo muy bonito. En promedio por puestos participantes elaboraron mil tortas para repartirse gratis a personas de todas las edades. Además los turistas pudieron recorrer el pintoresco pueblo, conocer sus artesanías y degustar una torta este 1 de mayo. Con uno, Luis Erick Ramírez.